Desde el inicio de la civilización, el hombre siempre soñó con poder, riqueza, belleza y mortalidad, recorriendo a la alquimia como llave para concretar esos deseos. Siglos atrás, en el antiguo Egipto y Grecia, los alquimistas perseguían la fórmula segreda para conseguir la eterna juventud y convertir metales en oro. Nunca consiguieron materializar la piedra filosofal y al final de sus experimentos siempre acabaron con la misma materia prima con que habían comenzado. El próximo momento está dedicado a estos soñadores y a todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!